Desde el año 2010, la empresa Escuadra Seguridad trabaja para la concesionaria Ruta del Sol. Ellos prestan el servicio de guardas de seguridad, una actividad que consiste en proteger las diferentes áreas de oficina o campo de la obra. Se revierte, Escuadra Seguridad es una empresa de la región que paga sus impuestos en Puerto Boyacá y por ende se percibe un recurso a través de la administración que son revertidos en bienestar para la comunidad de este mismo municipio, hijos de Puerto Boyacá. De las diferentes regiones por donde está, en este caso tenemos personal de Puerto Servíes, entonces eso es lo que se busca, que por donde vaya le podamos brindar la oportunidad a las personas de la región. Escuadra Seguridad es gerenciada por la abogada Sadia Padrón. Es una empresa certificada por el Congreso Nacional de Seguridad y cuenta con sedes administrativas en todo el país. En estos momentos tiene puestos en diferentes partes del país, Pasto, Medellín, Pereira, Cincelejo. Es una empresa que está por todo el país prestando un servicio y que al día de hoy, a Dios gracias, nos ha ido bien porque es un trabajo bastante duro, pero nuestra misión, el componente de nuestras unidades y la formación de ellos ha hecho que cada día seamos mejores aplicando una política integral. Las labores se iniciaron con cuatro guardas de seguridad. Hoy son 43 personas y sus familias quienes se benefician con esta empresa. Me ha sido mucho beneficio porque gracias a esa labor que yo presto y que me brindan la oportunidad de trabajar, con eso pago los estudios de la Universidad de mis hijas. Miguel Ángel Rincón trabaja con la empresa como supervisor de operaciones y su trabajo consiste en verificar el óptimo cumplimiento laboral de los guardas de seguridad. Sea Consol quien nos dé la oportunidad a la empresa de seguridad de poder brindarle a muchas personas del área de influencia de Puerto Boyacá y del pueblo, brindarle la oportunidad de que laboren con nosotros y con eso se genera empleo, se genera bienestar, tanto para ellos como para los hijos y poder brindar una mejor oportunidad de vida. Generamos empleo a las personas de acá de Puerto Boyacá en cuestión de empresa y experiencia. Obviamente nos damos a conocer y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Y personal y para mi familia, beneficios económicos y conocimientos. La Ruta del Sol Sector 2 se construye con empresas y personas que se ubican y viven en las zonas aledañas al proyecto vial.